El tema de los inspectores vuelve a salir, usted habló algo, pero hay un reclamo también del tema de que retornen los amarillos o los azules, como tengan el color que tengan, pero que ayuden a las paradas, pero que ayuden también a que el transporte estatal esté colaborando con la transportación de pasajeros, algo que se ha perdido en la capital. Muy brevemente Randy, una de las primeras preguntas que me hizo el presidente del Consejo de Administración Provincial fue esa, y los inspectores... El nuevo presidente de la Administración Provincial de La Habana. La Administración Provincial fue eso, y los inspectores amarillos, haciendo referencia a lo que está en la provincia. Realmente en la Dirección General del Transporte no se concibió, el inspector de ayuda de pasajeros se concibió con una característica dirigida al transporte urbano. Estamos en condiciones también de volver a retomar, hacer las propuestas que haya, modificaciones que haya que hacer para poder darle la facultad de que corresponde, pero lo someteremos a consulta, evaluamos desde el punto de vista también que se pueda hacer. Así que también estamos al análisis también en este tema, y es verdad que es un apoyo muy importante. Y en un momento determinado en la capital funcionó, y yo creo que se perdió eso. Y es muy importante.